Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Michael Arreola, encabezó la clausura del Encuentro Médico-Quirúrgico de Ginecología Oncológica, el cual benefició al 100% de las personas privadas de la libertad y personal penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social número 16. Estacó que por primera vez en la historia del Instituto y del Sistema Penitenciario Federal fueron revisadas más de 2.000 mujeres privadas de su libertad y personal penitenciario con colposcopías, papanicolao y revisión de mama, de las cuales 251 fueron intervenidas quirúrgicamente por enfermedades cancerígenas, con lo que van a tener una mejor calidad de vida.